Compara y saca tus propias conclusiones, no seas parte de Los Locoldos Disculpa, ¿me podría decir cuál es el precio de la hamburguesa XT? ¿Qué? ¿Cuándo? Venezuela Nutritiva Restaurante No lo podía creer, pero esto sí es cierto No te dejes engañar, deja la incredibilidad a un lado, compara y saca tus propias conclusiones No seas parte de Los Locoldos En Huarico, la revolución es irreversible Fundación Cipsi Huarico, creando conciencia